Buenas tardes Panamá. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se dirigirá a la nación, acompañado del ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro Boy, el ministro de Ambiente, Milcia Desconcepción, el ministro de Trabajo, encargado, Fernando Castillero, y el ministro de Economía y Finanzas, encargado, Carlos González. Adelante, señor presidente. Panameñas y panameños, me dirijo a la nación para referirme a dos temas de interés nacional. En la mañana de hoy anunciamos que Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, otro de los problemas que encontramos al asumir el gobierno. Estar en esta lista nos calificaba como un país que favorecía el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La exclusión de Panamá de la lista gris del Gafi, que ha sido y es una prioridad de nuestro gobierno, es resultado de un trabajo en equipo que contribuye a fortalecer la imagen y reputación internacional de nuestro país, lo cual favorece la atracción de las buenas inversiones, el crecimiento económico y la generación de empleos. Ahora quiero referirme al tema que ocupa la atención nacional. Como panameño, comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica. Sin embargo, me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera. En vista de lo anterior y atendiendo las distintas posiciones de la sociedad con relación al tema de la minería, informo al país que en el día de hoy convoqué al Consejo de Gabinete que aprobó la resolución de gabinete autorizando al Ministro de Comercio para que mediante decreto ejecutivo declare la prohibición de otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional. Serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están actualmente en trámites. Esta prohibición será efectiva a partir del día de hoy y en este momento procedo a la firma del decreto. En estos momentos el señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, procede a la firma del decreto ejecutivo número 23 del 27 de octubre de 2023 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minería metálica en todo el territorio nacional. Aprovecho la oportunidad para reiterar a los panameños el llamado a la tolerancia, el respeto a la propiedad privada y pública y al libre tránsito. A la vez, hago un llamado a conversar y ponernos de acuerdo. Siempre estaré dispuesto a dialogar. Este ha sido y es un gobierno de puertas abiertas. Muchas gracias. El amigo televidente, palabras del presidente de la República en donde firma este decreto en el cual se prohíbe la solicitud de lo que es minería metálica y también minería metálica que están actualmente en trámites y posiblemente algunas que quieran entrar pues ya no se podrán negociar este tipo de trabajos o de este tipo de empresas que se dediquen a la minería y ese decreto lo acaba de firmar el presidente de la República junto al ministro de Comercio e Industria, igualmente el ministro de Ambiente que lo acompañaban durante esta conferencia que dio el presidente en breves minutos desde la presidencia de la República. El mandatario también hizo un llamado al diálogo a la población tras los hechos que se están suscitando en el país, igualmente hizo referencia sobre la salida de Panamá de la lista del GAFI. El presidente de la República también pues recalcó que por 26 años se ha mantenido la minería en nuestro país y por lo cual pues ha tenido que hacerle frente a la situación que se vive actualmente. ¡Gracias!